Petro casi suma a Argentina crisis con El Salvador y Perú. La elección de Javier Milley como presidente generó tensiones en las relaciones con Colombia, sumándose a las disputas previas con ambos países. Cero y Bantré. Las duras críticas iniciales del presidente Petro contra la elección de Javier Milley en la presidencia de Argentina prendieron las alarmas en torno a una crisis en la relación entre Colombia y la nación gaucha, con lo que llegaría a 13 el número de países en esta situación, después de los graves roces con El Salvador y Perú. Un año y muy poco. Se cumplió esta semana el primer año de la instalación de la mesa de diálogos y negociación con la guerrilla del ELN. Hay distintas evaluaciones entre las toldas gobernistas y de la oposición sobre el desempeño del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, marco de los picos de crisis en las tratativas. Cabeza de Ratón. Un dirigente del Pacto Histórico le dijo en periodistas del nuevo siglo que una personería jurídica partidista es un potosí en materia política, electoral e incluso financiera. Por esa razón la posibilidad de tomar esta coalición en un partido único es muy complicada, porque muchos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Ministeriales. En los corrillos políticos se aseguran que los rumores sobre un remisón ministerial son cada día más lejanos, salvo en lo relativo a un integrante del gabinete que cuando asumió habría indicado que solo podría estar en el gobierno máximo un año y medio, debido a que tenía que cumplir algunos compromisos de índole personal. Por el momento el zonajero ministerial se quedó quieto. Amenazante. Las fisuras en la coalición de centro-izquierda son cada día más visibles, al punto que varios parlamentarios empiezan a utilizar un tono cada vez más amenazante contra quienes se apartan de las directrices gubernamentales, generando desde los congresistas blanco de esos señalamientos réplicas en torno a lo que quieren imponer una especie de disciplina para perros. Música 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 Gracias.